Hoy te voy a enseñar cómo crear vídeos virales con Canva. Aquí tenemos dos opciones para ganar dinero. Una, que tú mismo tengas un producto que quieras promocionar, ya sea de afiliados tanto de Amazon como de Hotmart como de Clickbank, cualquier plataforma donde te permita ser afiliado. O número dos, querer crear esos vídeos virales para otras personas y que te paguen por esa creación. Créeme que hay muchas personas que están ganando muchísimo dinero gracias a la creación de este tipo de contenido. Y te estoy hablando de esta página o de esta persona en concreto que estamos hablando de que está creando y automatiza el mismo vídeos de YouTube. Y básicamente lo que hace es por un vídeo cobrarte 144,14 euros con una estándar te está cobrando 960, que serían 10 vídeos de entre 0 y 8 minutos y la Premium que te está cobrando casi 5.000 euros por 50 vídeos. Si tenemos en cuenta que tiene 87 reseñas con una puntuación de 4,8, se podría decir que el chico ha vendido bastantes vídeos de los que rondan básicamente entre 144 y 5.000 euros. Pero en mi caso te voy a enseñar cómo crear un vídeo viral para un propio producto. En este caso lo que yo quiero promocionar sería mi ebook de gestión del tiempo. ¿Cómo vamos a realizar estos tipos de vídeos que sean virales tanto para una cosa como para la otra? Solamente tendremos que entrar en Canva y te recuerdo que es muy importante que estamos utilizando Canva totalmente gratuito. Muchas personas me dicen es que yo esta herramienta no la tengo, pero realmente yo lo que utilizo es Canva normal, gratuito, sin pagar absolutamente nada. Por eso te lo enseño al pie de la letra. Simplemente entraremos en Canva y le daremos al buscador y escribiremos Reel, porque a nosotros nos interesa crear Reels tanto para Instagram, como para YouTube, como para TikTok. ¿Por qué? Porque queremos vender un producto en específico, que en este caso sería un ebook. Simplemente buscaremos la plantilla que más creemos que nos convenga. Fíjate que esta tiene mucho dinamismo, esta de aquí también me gusta bastante y le vamos a dar clic a esta mismo, por ejemplo, porque tiene una, dos, tres, cuatro y cinco partes del propio vídeo. Así que eso nos interesa mucho porque ya estará totalmente estructurado. Vamos a ir a personalizar plantilla y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Si nosotros le damos al play, vamos a ver que tiene mucho dinamismo, que tiene un fondo con un vídeo, que es, por supuesto, libre de derechos de autor, que eso es muy importante que lo sepas, que tiene que ser libre de derecho de autor y todo lo que hay en Canva se supone y, en teoría, no tiene absolutamente ningún derecho de autor y lo puedes utilizar para tus redes sociales. Así que vamos a continuar. Aquí tendríamos el vídeo. Esta sería la primera parte del vídeo y a mí lo que me interesa es cambiar este fondo porque considero que no es el mejor fondo para lo que yo quiero vender, que en este caso sería mi ebook. Entonces nos vamos a ir a elementos y vamos a escribir tiempo y en vídeos a ver qué es lo que nos sale, que sería, digamos, lo más realista para que las personas supiesen lo que nosotros estamos vendiendo. Por ejemplo, esta puesta de sol puede ser muy buena porque está enseñando cómo básicamente... Vamos a agrandarlo. Está enseñando cómo básicamente... Así, venga, vamos a agrandarlo un poquito. Básicamente lo que digo es que está enseñando cómo transcurre el tiempo, ¿vale? Vamos a darle play. Bien, así me gusta bastante. Vale, y ya nos quedaría básicamente el vídeo por debajo de las letras, que es lo que nos interesa. Vamos a retroceder hacia aquí. Vale, fíjate que sí que nos salen las letras, pero aquí, si le damos clic izquierdo y nos vamos a capa y nos vamos a mostrar capas, vamos a ver que tenemos todos los diseños que a nosotros nos interesa por encima del fondo. Así que lo que vamos a hacer es subirlo y ya tendríamos otra vez todas las cosas que nos salía al principio de la plantilla. Aquí me interesa mucho cambiar este logo, esta estrellita, por un pequeño reloj de arena que lo pudiésemos buscar también aquí en Canva. Bien, si nos damos cuenta ya he ajustado el reloj de arena que yo quería y tres razones para querer optimizar tu tiempo. Eso es básicamente lo que yo he escrito para querer llamar la atención a las personas que quieren optimizar su tiempo. Pasamos a la segunda secuencia. Número uno, aire libre y lugares increíbles. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es dar algún consejo para que las personas entiendan que la gestión del tiempo es importante. Entonces es lo que tenemos que hacer. Vamos a poner el número uno, el número dos y el número tres. Bien, ya hemos hecho las tres respuestas. Si tú tienes alguna duda de qué tienes que poner o de si un cliente te pide una serie de vídeos y no sabes exactamente cómo hacerlos o cómo poner el texto y demás, simplemente sigue este tutorial y además puedes ayudarte con ChatGPT. Por ejemplo, yo en este caso le podría decir que me dijese tres razones para querer optimizar mi tiempo y entonces ChatGPT te daría tres razones que son las que puedes poner básicamente en el vídeo que hemos hecho. Fíjate cómo quedaría más o menos así. Ya tenemos el texto puesto. Uno, mejora la productividad y la eficiencia. Dos, reduce el estrés y mejora el bienestar. Y tres, mejora el equilibrio entre la vida laboral y profesional. Y aquí al final del reel, fíjate que pone reserva ahora tal, tal, tal. Pues lo que nosotros tenemos que poner es nuestra página web o podemos poner compra aquí o mira aquí las opciones que tienes o demás y pudiésemos poner aquí nuestra página web. Pero ahora volveremos a esto porque fíjate que primero tendríamos que cambiar básicamente lo que es el fondo de esto porque no concuerda en absoluto que se esté comiendo unas croquetas cuando estamos hablando sobre el tiempo o sobre la organización del tiempo, sobre la mejora de la productividad y demás. Así que vamos a cambiar estas imágenes. Aquí lo bueno que tenemos es que ya tenemos el texto hecho y ya podemos hacernos una idea de qué buscar en Canva. Fíjate que aquí, por ejemplo, tenemos productividad y eficiencia. Si nosotros escribimos en elementos productividad y nos vamos a vídeos, nos van a salir muchísimos vídeos que tienen que ver con la productividad, que es a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, con el teclado parece bastante buena, pero hay algunas más. Entonces tú tienes que elegir la que más te interesa. Básicamente yo voy a elegir esta del teclado porque me gusta bastante. La vamos a arrastrar aquí y fíjate que quedaría tal que así. Si queremos ajustar la imagen, simplemente le damos doble clic y fíjate cómo podemos moverla a nuestro antojo para que podamos ponerla en la situación que nosotros queremos. Si nos damos cuenta, también se ha alargado la duración del vídeo. Esto no nos interesa porque queremos que sea un vídeo corto. Así que lo vamos a poner en 3.3 segundos, que es lo que yo quiero que dure el vídeo. Y aquí, en el número 2 y en el número 3, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, ya lo tenemos creado casi todo. Fíjate que hemos cambiado el fondo de muchas partes. De este vídeo y lo que tenemos que hacer ahora es que me doy cuenta que en algunos momentos las letras no se leen bien, como por ejemplo aquí o como por ejemplo aquí. Esto lo podemos solucionar muy sencillo. Fíjate, lo seleccionamos y nos vamos a efectos. Y aquí en efectos tenemos que darle a contorno. Y en contorno vamos a seleccionar el negro. Fíjate que ya se ve de una manera un poquito mejor. Y podemos reducir un poquito el grosor del contorno para que quede mejor. Vale, entonces esta ya la dejaría así. El número 2 quizá también lo pudiésemos poner con el contorno. Y así lo haremos con todas las imágenes, con todas las letras, el texto que tenemos para que se lea un poquito mejor. Y ya lo tendríamos terminado. Aunque falta una pequeña cosa, un reel de este tipo, de este carácter, de esta característica, que no tenga música es un delito. Por eso tenemos varias opciones. O podemos añadir la música cuando lo subamos tanto a Instagram como a YouTube, que tenemos las opciones de añadir música, canciones. O las podemos añadir desde aquí mismo, desde Canva. Evidentemente cuando tú, si te quieres dedicar a vender este tipo de productos en Fiverr o en cualquier otra plataforma freelance, vas a tener que añadir la música para entregar un producto completo al que te lo está pidiendo. Pues básicamente lo que tendremos que hacer es irnos a YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube tenemos una biblioteca de audio que la verdad es que está muy bien. Aunque muchas personas dicen que son canciones un poco feas y tal, pero te sacan del paso. La verdad es que a mí me han ayudado mucho a la hora de hacer cualquier proyecto y me han ayudado a poder descargar una música que no tiene copyright, que es libre de derechos de autor, gracias a esta música. Y no hay ningún problema por descargarla. Y todo el mundo la tenemos. Simplemente tienes que ir al panel de tu canal y darle a biblioteca de audio. Y entonces descargar la canción que a ti te parezca. En este caso lo que yo he hecho es filtrar la música como ambiental y como positivo. Y aquí tenemos unas cuantas que si nos fijamos aquí dice que está libre de derechos de autor y que no se tiene que atribuir absolutamente ninguna propiedad a nadie. Entonces vamos a seleccionar la que nos guste, la descargaremos y la subiremos aquí mismo a nuestro reel que hemos creado. En mi caso voy a seleccionar esta de aquí y le vamos a dar al botón de descargar. Y fíjate que ya mismo se te irá directamente a tu escritorio. Le damos a guardar y ya la tendríamos aquí arriba que sería donde están o donde se almacenan las descargas. Nos volvemos a ir aquí a Canva y directamente vamos a descargar, vamos a arrastrar nuestro archivo de audio aquí en los archivos para subirlos. Y ya lo tendríamos aquí. Fíjate que yo ya tengo alguna canción que he subido y solamente con arrastrar a la línea del tiempo, simplemente escogiéndola y arrastrándola ya se nos cargará directamente la canción aquí. Y fíjate que se nos ajusta al tiempo que nosotros tenemos de vídeo. Aunque yo aquí voy a seleccionar un poquito más para acá para que se escuche la música directamente. Y esto quedaría tal que así. Fíjate que sencillo es. Ahora solamente queda descargarlo dándole a compartir, como estás viendo en pantalla, que le podemos dar a compartir, a descargar y ya podemos descargarlo como vídeo MP4 a nuestro escritorio. Ahora aquí tenemos dos opciones, como te he dicho al principio, o vender los servicios para crear este tipo de vídeos para personas que están interesados en vender algún producto o tú mismo promocionarte tu mismo producto gracias a estos Reels, gracias a subirlos a Instagram, gracias a subirlos a YouTube Shorts o gracias a subirlos también a TikTok, porque también es válido el vender cualquier producto en cualquier red social. Y para terminar, sé que hay una opción en Canva para crear en masa. Es decir, que tú simplemente vas a seleccionar muchos archivos, los vas a colocar y con el ambiente que tú mismo has creado en el primer reel, vas a poder copiar todos los archivos que sean totalmente diferentes y Canva te lo va a crear en masa. Yo no lo hago porque es una aplicación de pago. Tú eres libre de si quieres comprar o no Canva. Yo en este caso no lo necesito porque, bueno, puedo ir haciendo reels tipo estos yo mismo poco a poco, uno al día ya está bien. Y bueno, era para que supieses que tienes la opción esta de poder crear reels o cualquier proyecto en masa. Y bueno, aquí voy a dejar el vídeo, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal y si quieres me puedes dejar un like en este vídeo. Adiós.